Buena gente, ¿cómo va? Bueno, el día después de la catástrofe de ayer en Old Trafford contra el Tottenham. La verdad que fue un partido, para mí, bisagra por lo menos con Ten Hag. Me parece que el equipo llega a un punto, que se están acabando las excusas y las razones para seguir manteniendo a Ten Hag al mando del equipo. Más allá del rendimiento, de cómo se vio el partido, de esa tarjeta, de todo, el gran problema del Manchester con Ten Hag, me parece, más allá de las lesiones y todo, es que el equipo, por momentos, cuando está todo el plantel y están bien y las cosas están saliendo bien, el equipo no tiene una identidad con Ten Hag. Nunca sabemos a qué va a jugar el equipo con Ten Hag. A veces ganamos partidos de contra, a veces ganamos partidos con posesión. Es como yo, la verdad, me parece que Ten Hag no le encuentra la vuelta al equipo, no le encuentra la vuelta al club, no le encuentra la vuelta a los jugadores. Los jugadores, me parece que la gran mayoría no entienden su sistema, no entienden su sistema tanto en los entrenamientos como en competición, después en los partidos oficiales, porque ya son tres años más o menos de que está Ten Hag. Hay jugadores que ya los tiene hace tres años, que bueno, los heredó de otros técnicos, pero hace tres años que los está dirigiendo. Después trajo jugadores que él ya los tuvo, que ya lo conocen. Y es como que no hay una conexión, no hay un equipo. Es muy raro, es un equipo que no tiene identidad ninguna. No tienen carácter, cuando hay adversidades no muestran carácter prácticamente nunca. Cambian los jugadores y el equipo sigue teniendo las más falencias. Y más allá de que los jugadores juegan horrible, han jugado horribles partidos, hemos visto de lo que son capaces ciertos jugadores. Kobe Maíño, Garnaccio, Rashford, Lisandro, Onana. Hay pocos jugadores que realmente no hayan tenido pico de rendimiento alto ya, sea en el Manchester o del club del que venían. Entonces, a mí ya me parece que esto es un problema con el cuerpo técnico, que no le encuentran la vuelta. Para mí Ten Hag no es un mal técnico, está comprobado, porque bueno, el tipo dirigió... En casi todos los clubes que dirigió ganó. El Ajax que lo dirigió ganó, se cansó de ganar la Liga Holandesa, ganó creo que la Copa también holandesa. En Champions peleó dos temporadas, en lo más alto, con un fútbol excelente. Pero, lamentablemente, pegar un salto a equipos como el Manchester United o el Real Madrid, que para mí son los únicos en cuestión a lo que mueven y en popularidad y en presión de los medios, son los dos únicos equipos en el mundo que para mí están a la par en eso. No de lo futbolístico, obviamente, porque el Manchester no está ni para competirle al décimo de la Liga Española. Pero sí en la magnitud de lo que es el club, lo que representa y la cantidad de hinchas que tiene en el mundo. Ese peso, esa responsabilidad, cae mucho en el ET y caen todos. Van cayendo como dominó, cayó Mauriño, cayó Van Gaal. Bueno, David Moy no estaba ni en pedo para estar en ese puesto. Ole, que era un ídolo del club que todo el mundo lo quiere a Ole porque es el tipo más bueno de la faz de la tierra. Cayó también. Y Ettenhack ha aguantado porque es buen técnico y tiene un carácter y bueno, más o menos la ha llevado como ha podido. Tiene una resiliencia el tipo porque lo matan en las conferencias, el tipo aguanta, aguanta. Pero lamentablemente me parece que no es un técnico para dirigir el caos que agarró. Primero que agarró dos años con los Glazer que hicieron cualquier cosa en los periodos de transferencia. No le trajeron los jugadores cuando tenían que traerlo. Todo caótico. Ahora viene este nuevo grupo Ineos que supuestamente viene a innovar y que no sé qué. Buscaron técnicos cuando él ya estaba en el puesto. O sea, sabe que está con una pata fuera y detrás adentro y aún así dirige y trata de llevar el grupo. Los jugadores también lo saben que está con una pata adentro y detrás fuera antes de que empiece la temporada. Entonces me parece que no tiene ningún tipo de poder de conducción y de convencimiento sobre los jugadores. Y eso se nota en la gancha. Trajo a Ruda ahora para traer una persona que es del club, que es holandés, tiene muchos jugadores holandeses. Para, bueno, tal vez generar un respaldo más grande con los jugadores, pero no se ha notado. No sé qué cartas le quedan a Tenkac para poder dar vuelta esto. Tiene algunas lesiones, pero no tiene las mismas lesiones que siempre. O sea, no es como la temporada pasada. Y el equipo no remonta. Tuvo ahora la seguidilla de partidos más fáciles que tenía y prácticamente no sacó puntos. Salvando al Bartlett, que fue un partido que el rival fue desastroso. Pero nuestros partidos sufrimos en todos. Y yo no veo que esto vaya a mejorar. Lamentablemente no lo veo que vaya a mejorar. Me parece que es un fin de ciclo para Tenkac. Por más de que no haya nadie más para traer, me parece que es un fin de ciclo para él. Yo diría que lo echen a Tenkac. Yo diría que la opción que queda es resignarle el contrato a Tenkac. Asignar un interino. Ya sea Ruth Bernister o alguien del club. Asignar un interino. Y bueno, hasta fin de año, hasta el final de la temporada, ver a quién se trae. Porque no pueden traer a cualquier técnico por traer. El único que está disponible, que ha ganado cosas y a mí no me gusta mucho, es Tuchel. Después Zidane creo que no quiere dirigir o no sé en dónde mierda está Zidane. Pero no hay muchas opciones. Y ya vimos que con un técnico que estaba entre los mejores técnicos del mundo en su momento, no funcionó. No podés traer un técnico cualquiera a este club. Tenés que traer un técnico con mucha experiencia, con mucha espalda y que venga con las cosas claras y alinearse con la dirigencia esta nueva. Si no, es otra vez perder tiempo y plata porque cada técnico viene y ficha a sus jugadores y es un despilfarro de plata. ¿A quién pueden traer? No tengo idea. No tengo idea, la verdad. O pueden elegir traer a un técnico que haya salido del club y jugar esa apuesta. O traer lo mejor que haya disponible de renombre con experiencia. Lamentablemente no hay muchas opciones. La única que hay es Tuchel, me parece. Después no creo que no hay ninguno más disponible que pueda venir al club y sea realmente una mejora. Eso es lo que opino, me parece que está. Yo pondría a Ruth Barnister hoy de interino y bueno, ver cómo va la cosa y empezar a estudiar técnico. Técnico para el equipo. No queda otra. Sobre el partido, ¿qué se puede decir? Un partido desastroso. El primer tiempo del United fue de lo peor de esta temporada por robo. No puedo decir de las temporadas anteriores porque hemos tenido peores actuaciones, pero el primer tiempo fue tétrico. Estaban en un cumple totalmente los jugadores, no marcaban a nadie. Cero intensidad. El Tottenham salió a jugar como que fueran atacar como locos. Y nosotros, en vez de aprovechar esos espacios, peor, desastre. Miren esta estadística. 24 tiros del Tottenham, 10 al arco, 11 del Manchester, 2 al arco. Desastre, desastre. El último tercio de ataque, un desastre. Después nos hacen un gol con el central de ellos. Van de Ben, que yo no lo tenía, no lo conocía. Cuando hizo el gol y lo terminó de hacer el gol y todo, veo que es central. Yo no puedo creer que un central se pegó esa corrida, atravesó hasta acá y cruzó la pelota acá a uno para que esté solo. Amigo, puede ser rápido, pero es un central. O sea, no puede meter un sprint de 80 metros y que nadie lo pare. No puede ser. El único que se percató que iba a expreso y no lo paraban era de Light y también llegó tarde. Pero de Light está acá de central, está mirando el panorama. Pasó a Huarte, creo que pasó a Maíno, a Garnacho. La perdió Rashford en realidad acá, que la perdió y se quedó caminando y lo miró. Garnacho hizo lo mismo. Digo, alguien que lo parta al medio minuto, aparte iban dos o tres minutos, no te van a echar. Increíble, increíble. Esas cosas amateur que ya hemos visto en el correr del año del Manchester, son cosas que no pueden pasar. Es inentendible. O sea, yo juego un partido con mis amigos y pasa uno así, alguno le va a pegar. O sea, es básico del fútbol, no tienen sangre, no piensan, no entiendo. La verdad, esto fue siniestro ese gol. Y el de acá llegaba solo también, no sé. Es como que no hay conexión, no se habla, no es inentendible. Y bueno, después nos dominaron todo el primer tiempo. La roja de Bruno fue cualquiera, no era roja, era una amarilla. Porque le pegó una altura cerca de la rodilla, pero se resbala, le da un toquecito de costado. ¿No? Madison se paró los dos minutos, no hizo nada. Era una tarjeta amarilla, más en Premier League que se cagan a patada. Este juez no juez de otra liga. ¿Y otras tarjetas que sacó? No, no, no. Una roja desastrosa. Igual Bruno no viene jugando a nada, Bruno. El anterior partido no jugó a nada, este no estaba jugando a nada. Desastroso. Y bueno, en general el equipo sin cero, Nana, que anduvo bien, la verdad. Porque los tres goles que le hicieron no podía hacer nada. Nos podrían haber comido cinco si no era sin él. El resto fueron todos malos. Todos malos, no se salva ninguno. Algo tiene que cambiar acá y yo creo que va a tener que ser el técnico. No queda otra. No le veo otra vuelta a esto. Y ahora vienen partidos difíciles todavía porque... ¿Qué es el próximo partido del Manchester? Porto, que creo que está medio mal el club, pero es el Porto igual. De los mejores de Portugal. Aston Villa, que está peleando la Premier. En el estadio de ellos. Entonces imagínense la garcha que no puede pegar en Aston Villa. El Brentford no sé cómo está, pero bueno. Cualquier partido con nosotros es difícil. Fenerbahce allá, que es una caldera. West Ham, bueno, viene más o menos ahí. Después Leicester y Chelsea. Hay que tomar algún tipo de medida acá. No sé qué va a hacer Den Haag, no sé. La directiva ya salen noticias de que no piensan despedirlo. Pero a mí me parece que si pierde contra el Porto. Pierde contra el Aston Villa. Algo van a tener que hacer. No sé. No sé en qué va a quedar esto, pero... El United está en el precipicio ya cayendo, cayendo, cayendo. No sé cuándo va a tocar tierra, pero esto está mal, mal.